Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Banzas arriba! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y hoy os voy a enseñar a jugar a Kenen, el corazón de la tempestad en Wild Rift. Kenen es un campeón bastante peculiar en el sentido de que se puede jugar de dos formas. Se puede jugar con una build de poder de habilidad, que generalmente se jugará en la midlane o en la baronlane, o se puede jugar con una build de velocidad de ataque para llevarlo como AD Carry en la dragonlane. Y tiene distintas diferencias. En la dragonlane, por ejemplo, es un campeón que va a tener un rango algo corto, pero después nos va a aportar un daño adicional y una capacidad de stun bastante buena. Y esa teamfight, que en teamfight apretadita, puede llegar a causar un caos brutal. Después, por el otro lado, con la build de poder de habilidad, pues el daño explosivo que puede hacer en mitad de las peleas es simple y llanamente grotesco. Comba muy bien si tiene en el equipo personajes como un Malphite, un Amumu, un Yasuo, estas cosas que se benefician de Wombo Combo, una Oriana también, ¿vale? Al hacer un combo que se junta con otro combo más de otro campeón aliado, pues bueno, pueden meter un daño en área que es que borre del mapa a un equipo enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Ahora lo veréis con las habilidades si todavía no lo conocéis. Y después, ¿qué va a fastidiar a Kennen? Pues a Kennen lo van a fastidiar campeones que se puedan poner y fastidiarle el engage. Un Alistar que le pegue un cabezazo y lo largue, una Janna que tiene una ultimate y haga que Kennen no pueda meterse ahí con su definitiva, que justo lo han lanzado y Janna te echa fuera. Esas cosas pueden llegar a ser extremadamente molestas cuando estás jugando a este campeón, así que tened cuidadito. También personajes como Olaf que pueden ignorar completamente el CC, también son algo a tener en cuenta y que pueden llegar a fastidiarte muchísimo si estás jugando Kennen. Generalmente, eso sí, cuando estés jugando en la Midlane o en la Baron Lane, campeones que sean melee, si no tienen una forma de acercarse a ti rápida, te los vas a poder merendar muy fácilmente simplemente desgastándolos. Gasta cuidado con algunos porque tu rango no es demasiado largo, pero por lo demás debería estar bastante bien. En la Dragon Lane, por otro lado, no deberías tener problemas con muchas cosas, pero sí que hay que tener en cuenta que campeones con mucho rango, como por ejemplo Ashe, que te puede tirar ahí una flecha y dejarte bastante paro en el sitio, o en cierta medida, Varus, si a Varus lo bufan, actualmente cuando grabo este vídeo no está demasiado fuerte, podrían ser potencialmente problemáticos, ya que además de sacarte rango, tienen habilidades que te pueden parar en el sitio y tú tiras su definitiva, vale, ellos tiran la suya y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Así que tened en cuenta eso. Ahora vámonos para adentro y vamos a ver las habilidades y combos del campeón. Yendo a las habilidades, pues la pasiva de Kennen es la marca de la tormenta. Con esta habilidad, cada vez que le peguemos una habilidad a un campeón enemigo, pues le ponemos una marca. Si le pegamos tres marcas, lo aturdimos durante 1,25 segundos y recuperamos 25 de energía. Si al mismo enemigo lo aturdimos varias veces en un periodo de 6 segundos, los siguientes stuns van a durar solo medio segundo para que no se abuse demasiado de esta habilidad, ¿vale? De esta pasiva. La primera habilidad es el Shuriken Atronador. Esta habilidad, pues simplemente, un Shuriken que escala por AP, hace daño mágico y coloca esa marquita de la tormenta, ¿vale? Lo tiras y lo pones. Esta habilidad principal, si vas con el Kennen AP. Te sirve muy bien para desgastar en línea, para poner marcas a distancia y das bastante por saco. La siguiente habilidad es Tensión Eléctrica. Tiene una pasiva, que es esta barra que veis por debajo de mí. Y esto es que cada quinto ataque que pegue, pues va a colocar una marca de la tormenta y hacer daño extra. Aquí el daño que escala tanto con AD como con AP. Esta habilidad es la base de la build del Kennen con velocidad de ataque. La activa los enemigos cercanos que estén afectados por la marca de la tormenta, pues le hace daño, un daño de escala muy bien con AP. Y además, pues les coloca otra marca de la tormenta más, ¿vale? Por ejemplo, veis, le damos aquí y le coloca esa segunda marca. La tercera habilidad es el ataque del rayo. Te transforma en una bola, es placas eléctrico, ¿vale? Y no puedes atacar durante estos dos segundos, que estás transformando en pelotita. Pero, después de salir de esta pelotita, que te da velocidad de movimiento, como podéis ver, al principio te da más y luego te da un pelín menos. Después de salir de la forma de pelota, ganas velocidad de ataque. Y los enemigos a los que atraviesa, pues le hace daño mágico. Veis como ahora pega más lento, a pegar más lentito. Y ahora cuando nos transformamos en pelota, veis que gana ahí velocidad de ataque por unos segundos, ¿vale? Por tres segundos. Y obtienes 40 de energía cuando Ra daña a un enemigo por primera vez. Esta habilidad sirve para reposicionarnos y para ir a pegarle a un enemigo. Tanto para huir como para hacer un engage es brutal. Y después, la definitiva de Keren, que es bestial y es la tempestad cercenante. Esta habilidad, pues, hace que Keren gane resistencia extra, armadura resistencia mágica, y le mete daño, le tira rayos a los enemigos cercanos. Además, veis que, dos, tres, cinco, seis, hasta seis rayos, le esclava a los enemigos. Una habilidad que hace mucho daño, mete una cantidad de dañonaria brutal y que además no escala nada mal con AP. Además, cada rayo consecutivo que impacte sobre un enemigo hace un 10% más. Va haciendo más y más daño y va metiendo marca de la tormenta. Está a un máximo de tres marcas por objetivo. Es decir, nos permite hacer un stun brutal en área, nos permite hacer un daño grotesco en área y esta habilidad, si vamos con la velocidad de ataque, generalmente nos sirve como una utilidad defensiva, ya que Keren tiene poquito rango. Y también, pues, para meter algo de daño extra, y si vamos con el Keren AP, pues, nuestra habilidad es explotar la pelea. Una intro con esto, por ejemplo, entrais así, así, con esto. Metéis esto, metéis así, y bueno, ya habéis ganado la Teamfight, ¿vale? Ya habéis ganado la Teamfight. Sobre el orden demasiado de las habilidades, pues bueno, la ultimate te la subes siempre que la tienes disponible. Después, el Shuriken te lo maseas primero si vas con la build de AP, después te maseas la tensión eléctrica y, por último, el ataque del rayo. Si vas con la build de velocidad de ataque, la build la D, te maseas tensión eléctrica, ataque del rayo y después el Shuriken. Y ahora, después de ver habilidades, pues, con bitos que suelas hacer, generalmente, en línea, lo que estás buscando es a los campeones melea a los que te enfrentes, si estás en la midlane o en la baronlane, pues, hostigarlos constantemente y activarles cada vez que puedas las marcas, ¿vale? Tú estás farmeando y mira muy bien de que cuando se te llene esto para pegar el quinto ataque puedas pegarle a un campeón enemigo e instantáneamente, ¡pum! Ya tiene dos marcas. Ya puedes decidir tú aquí si con el Shuriken les quieres clavar la tercera, si hay una línea de visión para darle o, si te conviene, pues, vamos a repetirlo aquí, pegarle aquí, pues, meterte con el ataque del rayo e instantáneamente le metes el stun, ¿vale? O sea, puede hacer mucho, mucho, mucho daño ahí. Así que, bastante, bastante tochito lo que puedes hacer. En early game sí que es cierto que a muchos campeones ahí los puedes tener controlados a melee, pero ten cuidado con algunos engage agresivos. Si te hacen engage, lo mejor que puedes hacer es activar esto, activar esto, ya tienes dos marcas, Shuriken para atrás y sales corriendo, ¿vale? Si se meten encima de ti, haces eso, no tienes sustain, pero tienes esa herramienta para poder escapar. Pokea, pokea, pokea hasta que puedas meterte all in con la definitiva y acabar con la vida de tu objetivo. Yendo ya con la build, pues, tenemos, como os decía, dos build. La de AD Carry y la build de Mago. La build de Mago, la build de AP, pues, generalmente lo que vamos a tratar es de conseguir el máximo daño explosivo que podamos. Respecto a esta build, que es la que nos dan recomendada, algunos cambios que podemos hacer. Por ejemplo, pues, en lugar del conquistador podemos poner la runa del trueno, podemos poner la de electrocutar o, pues, también podemos, lo que vemos aquí, del Morelo, quizás sustituirlo por un Liandri. Si en el equipo enemigo hay campeones tanque y la curación tampoco es demasiado prominente. No obstante, vamos a tratar de tener el máximo de penetración que podamos y, como segundo objeto, el Orbe del Infinito nos viene brutal para pasarnos por delante a todo. Como tercero, está clarísimo que el Rabadon tiene que estar ahí, ¿vale? Hagan la variación que hagas de la build, el Rabadon lo va a meter ahí en medio, sí o también. Hay gente que está experimentando poniendo de primer objeto el Sable Pistola, que viene bien ya que te ayuda a farmear, ¿vale? O sea, sería, básicamente, la misma build que estamos viendo aquí, ¿vale? Exactamente la misma, pero meteríamos aquí en medio el Sable Pistola este, empezamos por la parte de daño físico, nos da algo de robo de vida, sustain y, posteriormente, este sustain que nos da, pues, nos sirve para aguantar más, ya que, querés, no tiene sustain propio. Si estás en una línea en la que te pueden intercambiar de vuelta, es buena idea también hacerte esa build. Esta build es tirarse para adelante, explotar, con el protocinturón nos tiramos más para adelante y metemos todavía más daño y podemos hacer brutalidades. Si estamos en unas situaciones vulnerables, ya sabéis, en lugar del protocinturón, podemos tirar por el Zonia. Después, la build de tirador de utilidad, la build esta de, bueno, que sería AD Carry, pues, generalmente, yo tiraría por lo que estáis pudiendo ver acá, ¿vale? Esta espada del rey, que nos viene muy bien de primer objeto para el sustain, por un lado, un pelín de daño extra en los ataques básicos y ya ir pillando un efecto extra en la velocidad de ataque y luego velocidad de ataque a casco porro cada vez que podamos, además de un ángel de la guarda. Esto lo que nos va a dar es, por un lado, pues, una capacidad de activar la pasiva de nuestra segunda habilidad constantemente y, aparte de eso, pues, teniendo un Zonia ahí, algo de supervivencia. La pasiva es, en cuanto activamos la pasiva, podemos tirar la segunda habilidad propiamente dicha y ya meterle dos marcas. Esta nada de la tercera, si el enemigo viene a por nosotros, lo vamos a stunear, si queremos cazarlo, lo podemos stunear fácilmente tirándole un shuriken o persiguiéndolo directamente con la tercera habilidad o con la ultimate. Y, sí, tenemos poco rango, pero vamos a poder hacer, como decía, gracias a esa pasiva de la segunda habilidad que nos masiamos primero, pues, bastante, bastante pupa. Como decía, cuidado con los que te saquen rango cuando piques a Kenny. Estas son, en general, pues, las dos builds que se llevan, irán apareciendo a lo largo de estos días. Os recomiendo, como siempre, echarle un vistazo a la sección de la gente más pro con el campeón. Ya sabéis, os metéis por aquí. Antona de carry como es mago, ¿vale? Sale con los dos. Y miráis las builds que alguna gente se está haciendo con el Kenny. ¿Y el cañón de fuego rápido por qué se lo ha puesto este tío aquí? Y, pues, porque como te da rango extra, ¿vale? Ese rango extra para pokear que a Kenny le viene muy bien, pues, Kenny va muchísimo con el pokeo. Y, bueno, ellos, eso ha sido todo. Espero que le deis muchísima cañita aquí a la rata y que os vaya muy bien las partidas con Kenny. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!